¡Venga, Rosy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a grimar! ¡Vamos a grimar! ¡Abre la base! ¡Eso es! ¡Vamos a girarlo! ¡Vamos a girarlo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Abre la base! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tú a la cadena intenta levantarte con la jaula, Rosy! ¡Vamos! ¡Lvora encima, Juan! He levantado con la jaula ¡Va, Juan! ¡Va, Juan! ¡Va, Juan! ¡Va eta vä, Juan! ¡Va, Juan! ¡Va! ¡Va, Juan! Vamos a trabajar la cámara, получается que tiene La combinación que te digo ¡Va, Vamos! ¡Rosy, la mano derecha va a su cara! ¡Va! ¡Ve's! ¡Va! 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 ¡Va, Juan! ¡Va esta dando! ¡Vamos a hacerlo! ¡Va, Juan! Júga la cadena, Rosy, la mano... ¡Ah, es muy bien! Vamos, vamos a intentar grimar ahí Vamos a intentar grimar ahí Vamos a intentar hacer ese peso Eso es Pégatelo a ti Vamos a intentar hacer un lupa de cadera y salida Tranquilo O pegando o dejando que pegue Está rullendo toda la lucha, vamos Venga, eso es Eso es, tiene la cola más fácil Eso es, bien, bien, sigue, 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 sigue Muy bien, sigue en la cola Vamos a levantarlo Hay que sacar el brazo de ahí Eso es, levanta, levanta, levanta Rodilla y levanta Eso es No te hay nada, sí Eso es Abrazate ahí Sigue levantando Sigue levantando Eso es Usa tu mano izquierda para bloquear Sigue levantando Gracias. 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 Sacan mano. Saca más. Saca más ahí. Eso es. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso es! Vale, vamos a jugar la cadera. No montan. No montan. No montan. Fugando la cadera. Fugando la cadera. No montan, no montan. Ahí va. ¡Vamos, vamos, vamos! Llega, vamos a seguir ahí agarrados. Jugamos la cadera para el terreno. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Juga las manos, por favor! ¡Venga, venga! ¡Rombe la mano a su cadera! ¡La mano a su cadera es que no caiga! ¡La mano a su cadera que no caiga! ¡Vamos, vamos, para! ¡Vamos, vamos, vamos! Manos arriba, vámonos. Hay que hacer boxeo. Ahí va. Eso, muy bien. Todo lo quiera dentro. Eso, muy bien. Llévalo a la cola. ¡Vamos, gente! Quíralo, 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 quíralo. Eso, vamos a quíralo. Empuja hacia delante y quíralo. Eso, quíralo. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigue ahí. Eso. Muy bueno. Vamos, acércalo. Abrázalo, abrázalo. Eso es. Y ahora, un pa de cadera, vamos a ir subiendo. Un pa de cadera, vamos a ir subiendo. Eso es. Eso es. Abrázalo un poquito más abajo. Roll. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Eso es. Vámonos. Hay que hacer un pa de cadera. Eso, no va a salir. Un poquito más abajo. Una boqueta de cadera. Eso es. Eso es. Bien. Y para el lado. Para de cadera y para el lado. Hacia arriba solo no hacen nada. Pierde fuerza. Vamos, muy bien. Eso es. Salud. Correcto. Cierra la guardia. 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 Stop. Bien. 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 Joder, hija. Mira, allí está Milu. Dile por eso que te lleva. Dile por eso que te lleva. Vamos. Eso es. Bueno. Vick, vámonos. Es un pinche. Vick, vámonos. Vick, vámonos. Vick, vámonos. Vick, vámonos. Vick, vámonos. ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Termina! ¡Termina! ¡Tira para tu derecha! ¡No, para otra lado! Vamos a intentar estirar, vamos a intentar estirar. Eso, eso, sigue. ¡Mete ante el dos! ¡Ahí va! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡No puedes tener nada! ¡No, no! ¡No puedo tener nada! ¡No tenemos, hombre! ¡Voy! ¡Bien! 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 Eso se llama robar la falta. ¡Abre la base! ¡Abre la base! ¡Abre la base que intentamos verlo! ¡Abre la base que intentamos verlo! ¡Abro, lo echas de corazón derecho! ¡Vale, saca la cadena! ¡Vuelve, marilla! ¡Eso es! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Eso! 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 ¡Muy bien, Juan! ¡Muy bien, Juan! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Usa el hombro y la cabeza! ¡No pierdas la cabeza y el hombro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y rodilla un poquito, Juan! ¡Salimos duros! ¡Salimos duros! ¡Salimos duros! ¡Muy bien, Juan! ¡Muy bien la presión! ¡Muy bien, Juan! ¡Y rodilla un poquito! ¡Mira cómo está con las piernas juntas! ¡Mira cómo está con las piernas juntas! ¡Mira, mira! ¡Está sin apoyo! ¡Está sin apoyo, Juan! ¡Está sin apoyo! ¡Mira cómo está! 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 ¡ ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!